Juan Antigua Javier, gobernador de la provincia de Duarte, se refirió este miércoles a la construcción del Hospital de Especialidades del Nordeste, donde asegura que hay 1.500 vacantes para las personas de esta región que quieran realizar este tipo de trabajo. Nosotros hemos recibido requerimientos de los ingenieros y contratistas del hospital que se está construyendo, ahí en los afueras de Huiza, donde ellos dicen que necesitan alrededor de 1.500 empleos disponibles para personas que necesiten y que puedan ir a hacer el trabajo. Ellos requieren ese personal, porque hay un plazo para terminar el hospital, que es a final de este año, y se necesitan gente que vayan a trabajar. Veo que hay poca gente interesada, yo no sé por qué, porque hasta no, yo entiendo, hay un suelo como de 18.000 pesos mensuales para trabajadores elementales, vamos a decir. El gobernador además expresó que es un hecho la instalación del sistema de emergencias 911 en esta ciudad de San Francisco de Macorís. Hay alrededor de 400 policías nuevos que están ya en San Francisco de Macorís. Y hay un programa de entrenamiento entre las instituciones de bomberos, la Cruz Roja, la policía, la defensa civil. Ya están en la fase de entrenamiento, porque esas son cosas que nosotros las necesitamos y ayudan a San Francisco de Macorís. Por lo menos ha disminuido la delincuencia, inclusive algunos accidentes o incidentes que se presentan. Ellos estarán prestos para brindarles su ayuda.